una de las impresoras que recientemente ha ingresado a nuestro país es la epson l575 viene con un excelente sistema continuo y tiene todo lo que usted necesita es impresora fotocopiadora escáner y fax de documentos para satisfacer al cliente que necesita trabajar en red la marca implementó un puerto de red ethernet para conectar con cable de red y también con wifi también tiene una pantalla lcd que facilita el uso de las funciones el rendimiento de la impresora es de 12.000 páginas con el tanque lleno de tinta o sea 4.500 páginas en negro y 7.500 páginas a color la impresora l575 viene con cuatro potes de tinta cada uno es 70 mililitros y cada uno tiene un costo aproximado de 38 soles o sea que en comparación a una impresora de cartuchos que sólo rinde entre 500 páginas esta impresora rinde 20 veces más logrando así un ahorro considerable el lado negativo es que cuando llenas los tanques del sistema continuo te ensucian las manos pero eso es algo de poca importancia con respecto al hardware posee una carcasa resistente con botones de comando para facilitar las funciones de la impresora pesa 6.3 kilogramos el tanque donde van las tintas ahora viene acoplado a la impresora lo que hace menos riesgoso el derrame de tinta a comparación de los modelos anteriores la pantalla lcd es simple de operar y trabaja independientemente del computador y es fácil para configurar el wifi la configuración es sencilla y demora como 20 minutos para que las tintas lleguen al sistema de inyección de la impresora la instalación del driver es fácil debido a los cds que trae dentro de la caja en estos programas viene incluido un software que nos facilita la impresión de fotos en todo tipo de tamaño ya sea carnet pasaporte etcétera si deseamos compartir la impresora en un grupo de trabajo podemos configurarlo de dos formas ya sea inalámbricamente con wifi o con cable de red ethernet esta impresora posee tres tipos de impresión en borrador en calidad normal y en alta calidad si se va a imprimir fotos o imágenes se recomienda hacerlo con alta calidad para editar borrones y líneas en la impresión la velocidad es de 33 páginas por minuto en negro y 15 páginas por minuto en colores la función escáner saca imágenes en alta resolución para sacar copia posee doble bandeja de entrada de papel lo que facilita sacar copias en cantidad mediante el uso de los botones de comando ya podemos sacar copias a color o en negro algo que me agrada es la impresión inalámbrica mediante el uso de celular o tablet para eso tenemos que instalar en nuestro móvil el app de epson para impresoras como podemos ver la impresora epson el 575 es de alta calidad y lo podrás adquirir en nuestra empresa el mundo de las laptops